Es el rock, rock, rock de los animales, vamos todos a cantar Cuando diga el nombre de un animal, ustedes tendrán que imitar Perro, perro, perro Guau, guau, guau Gato, gato, gato Guau, guau, guau Vaca, baja, baja Mu, mu, mu Pato, pato, pato Guau, guau, guau Es el rock, rock, rock de los animales, vamos todos a cantar Cuando diga el nombre de un animal, ustedes tendrán que imitar Burro, burro, burro Vamos todos a cantar Vamos todos a cantar Cuando diga el nombre de un animal, ustedes tendrán que imitar Perro, perro, gato Guau, guau, guau Vaca, baja, pato Guau, guau, guau Burro, burro, chancho Guau, guau, guau Cuando haga el sonido de un animal, ustedes tendrán que adivinar Si quieren ser roma Guau, guau Cuandoagan la españa Va, mataooo Guau, guau Mar Guau, guau Guau, guau Tumillion Oiga Guau, guau Kung Roma Puerto es el rock, 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 de los animales Este es el rock, rock, rock de los animales Este es el rock, rock, rock de los animales Este es el rock, rock, rock de los animales Gracias por ver el video.